Desde que el agua es libre Libre entre manantiales vive Jadmines se han llorado y yo no comprendo Como en tus ojos niña solo hay desierto Hermosa era la tarde Cuando entre los olivos nadie Nadie vio como yo a ti te quise Como te quiero Hoy los olivos duermen y yo no duermo No habrá nadie en el mundo Que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tu me lastimes Con todo, todo y el amor que tu me diste No habrá nadie en el mundo Que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tu me lastimes Con todo, todo y el amor que tu me diste Con todo, todo y el amor que tu me diste Música 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 A cuando tú volvieras, pensé en cantarte coplas viejas, esas que hablan de amores y de sufrimiento. Cuando tú vuelvas niña, di como besos y volaremos alto, donde las nubes van despacio. Despacio va mi boca sobre tu cuerpo, tan lento que seguro se para el tiempo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo, yo no comprendo que tú me lastimes, con todo, todo y el amor que tú me diste. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo, yo no comprendo que tú me lastimes, con todo, todo y el amor que tú me diste. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo, yo no comprendo que tú me lastimes, con todo, todo y el amor que tú me diste. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo, yo no comprendo que tú me lastimes, con todo, todo y el amor que tú me diste. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo, yo no comprendo que tú me diste. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo, yo no comprendo que tú me diste.